Música Las termas de Panimávida tienen un elegante y marcado estilo colonial. Posee instalaciones para diversos tipos de terapias termales, terapéuticas y de relajación. Música A solo un kilómetro se encuentra el pueblo de Rari, un lugar donde la tradición se ha perpetuado en una de las artesanías más particulares del mundo, el tejido del crin, pelo de cola de caballo. Las casas de este pueblo esconden en sus interiores simples pero bellos mostradores de sus creaciones. Donde longevas artesanas han sabido transmitir este arte a las nuevas generaciones, desarrollando piezas de real belleza y particularidad. Música Hacia el norte, a solo 7 kilómetros, se encuentran las termas de Quina Mávida, inaugurada alrededor de 1950. Música Este moderno centro termal cuenta con instalaciones destinadas a la relajación. Música En Quina Mávida, podrá disfrutar de los bellos tejidos en lana que son teñidas con vegetación de la zona. Música Otra singular artesanía es la piedra toa, ceniza volcánica petrificada con la cual las manos de un grupo de talladores han dado forma a exquisitas creaciones. Música 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 Música